Es en algunas áreas ineficiente y la gente no está muy contened, aparte de que no existe el cumplimiento de una de las cárceles fundamentales que es justamente el que tuvo que ver con la muerte de la presidencia de Jalarito y todo lo que ustedes conocen que ocurrió ahí. De tal forma que vamos a presentar en este, que es uno de los aspectos que desde el inicio yo estuve señalando como algo indebido que cometieron las administraciones anteriores de privatizar los servicios públicos que son las propiedades municipales. Entonces, vamos a presentar el camino de la recesión o bien el camino de la unidad, del contrato en algunas cosas justamente que están que ver con el tribunal, con el TECA de los competidores administrativos. Comentó que salía más caro. ¿Cuánto está saliendo más caro? No, según el informe que nos dieron, está ahorita más o menos costando lo mismo, pero hay que considerar que debiéramos tener un ahorro porque se supone que 180 trabajadores que estaban contratados en la nómina del ayuntamiento pasaron a ser parte de la nómina de Ligia y que eso debiera ser un ahorro. Pero recuerden ustedes que justamente los 180 que salieron fueron los 180 que contrató en el último periodo la administración de Jorge Lozano para darles base a amigos de ellos. De tal forma que tenemos un exceso de personal en muchas áreas del ayuntamiento que si ustedes van y se dan cuenta no están haciendo nada y hay allí una fuga de recursos que se está dando debido a esta situación. ¿Mensualmente cuánto? Yo, imagina, yo diría 180 por 100 mil pesos más o menos al mes. ¿Pero cuánto se le paga mensualmente a Ligia? A Ligia se le está pagando alrededor de 5 millones 100, 200, dependiendo de la variación es mínima, pero son más de 5 millones de pesos al mes. El promedio anual estima entre los 60 millones de pesos. ¿Pero no tiene más presidenciales que se recibían por tanto? No, mira, ese es un fantasma que la propia empresa ha hecho correr para hacer creer que después estaría mucho más claro a la administración pública esto, ¿no? A mí me parece que es un grave error que las administraciones públicas renuncen a lo que es facultad de ellos en el artículo 115 constitucional, en donde con mucha claridad se señala cuáles son los requisitos que estamos obligados a dar en la administración pública principal. ¿Por qué no lo quise autorizar parte del Congreso? Porque las administraciones anteriores privilegiaban el negocio, ¿verdad? Y privilegiaban hacer desde el ejercicio del poder negocios mediante situaciones de corrupción que han sido muy señaladas. Ahí tenemos el corte de los asuntos que también vamos a ver, que es lo de el RASO-TIF, que a este aspecto es más sobreentregado, que ya se van a formalizar denuncias completas para la comunidad de posibilidades en las administraciones del cargo que va a ser adecuado y de Jorge reservado en Gol y que se va no a dejar ahí nada más de manera irresponsable, sino que es una inversión que ahí está y que necesitamos rescatar para bien de la ciudad, que se está gestionando recursos por alrededor de 12 millones de pesos para que puedan ser ya incluidos en lo que representa echar a andar este importante rastro para las ciudades de San Luis Potosí. Y en la media zona donde han ido funcionando, ahí construye un área verde y un centro de desarrollo municipal para el sector oriente que ha sido muy clasificado. ¿Cuánto solicitaría este recurso de novedad y amplia autoridad? Se está estudiando por parte de la sindicatura para presentarlo a la lovedad posible. Yo estimo que antes de que termine abril estemos ya en Contraloría Interna con la licenciada de la fila está trabajando sobre eso. Yo estimo que esta última inspección que se hizo la semana pasada fueron ya los notarios, fueron ya los abogados del ayuntamiento para certificar todas las fallas que tiene el mismo y toda esta certificación va a ser incluida en la demanda de ganas. Desde luego serán las autoridades respectivas las que tengan que deslizar las responsabilidades a quien sea responsable. Gracias. Gracias.